Dios mío, ¿qué es eso? Es un dron. No. ¿Qué es eso, Dios mío? Ay, Diosito. Rapidísimo. ¿Qué es eso? ¡Mamá, cállate! Es un dron, Dios mío. No es un dron. ¿Es que hay cocaína de un poco allá? ¿Qué es eso? ¿Es que fue acá? ¿Es que fue acá? No. ¿Qué es eso? ¡Básate la luz! ¡Ya, Gabriel! ¿Qué es eso? ¿Y se va tan lejos? ¿Puede ser un dron, Gabriel? No. ¿Qué? ¿Qué gritas de esa cosa? No, 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 no. ¿Es que es eso? ¡Desapareció! Dios mío, ¿qué es eso? Es un dron. No. ¿Qué es eso, Dios mío? Ay, Diosito. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Tiene los sesos en los costados! ¡Mamá, cállate! ¿Qué es eso? ¿Es un dron, Dios mío? No. No es un dron. No es un dron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y su cuerpo? ¿Aparte, Gabriel? Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? ¡Básate, ya! ¡Ya, Gabriel! ¿Qué es eso? ¿Y se va tan lejos? ¿Puede ser un drone, Gabriel? No. ¿Qué? ¿Qué le quitas esa forma? ¡Desapareció!